Bueno, y ahí está don Bernardo Vega, quien siempre nos arroja luz y no de la cara, valiosa, pero no costosa, como la que nos está llegando mensualmente a nosotros, pese a que ya han anunciado que van a cesar esos incrementos ya el palo tadao. Don Bernardo Vega hoy nos va a hablar a propósito de toda la controversia que ha generado este informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos con relación a los empleados que están en los centrales azucareros, también el tema de todo lo que tiene que ver con los apátridas. Él va a hablar de una de las aristas de ese gran problema. Él va a hablar de qué ventajas y desventajas tenemos nosotros en el país con la mano de obra haitiana. Buen día, don Bernardo. Muy buenos días. Hace unos 15 años, publiqué un artículo titulado Un Haití Saudí. Yo especulaba qué pasaría si de pronto aparecerían grandes cantidades de petróleo en Haití, convirtiéndose en una especie de Saudi Arabia y los recursos orientales que se podría conseguir empleo para todo haitiano y unos subsidios de seguridad social muy amplios, como el Saudi Arabia, lo que haría que el grueso de la diáspora haitiana retornara a su país para vivir mucho mejor que lo que hace en la actualidad. Es decir, los haitianos que están en Santo Domingo regresarían a Haití. ¿Qué le pasaría a la economía dominicana? Fue una especulación, obviamente, pero miren, hoy día, en el Caribe, un país muy pobre como Guyana ha encontrado muchísimo petróleo y los guyaneses que están en el exterior están regresando porque le van a dar muy buenos sueldos como empleados públicos o como simplemente subsidios del Estado. Pues lo primero que pasaría, si retornan voluntariamente a los haitianos a su país de origen, es lo mismo que apareció en un libro hace muchos años. ¿Qué pasa en California el día que se vayan los mexicanos? Lo primero que pasaría es que habría un aumento fuerte en el empleo de gente local, es decir, más dominicanos empleados sustituyendo a haitianos. Y eso obligaría a un aumento salarial importante porque no estarían dispuestos los dominicanos a hacer un trabajo que ahora hacen los haitianos a los sueldos de hoy día. También implicaría la mecanización acelerada de ciertas funciones agrícolas como sería la caña, como sería el guineo, la recogida del café, la siembra del arroz. Todo eso antes lo hacían dominicanos hasta hace 20 o 30 años, solamente en años recientes que los haitianos han participado en eso. Algunos argumentarían, y tal vez tienes razón, que haría incosteable la exportación de azúcar, de café, de calcao, y que habría que devaluar, eso podría ocurrir. Pero en términos de justicia social, seríamos un país donde la distancia entre ricos y pobres sería menor, y los sectores que emplean haitianos no son los dinámicos de ayer. Antes vivíamos de lo que se llamaba la economía del desayuno, azúcar, café y cacao. Ahora es turismo, zonas francas, industrialización, y ahí el papel de la mano de obra haitiana es menor, excepto en el caso del turismo. Ustedes se sorprendieron al ver la estadística de que el hospital que más parturientas haitianas recibe es el digüey, por la gran cantidad de haitianos que viven, no que la traen en una guagua, sino que viven en la zona de Verón, etc. Es decir, es una forma de uno especular sobre las ventajas y desventajas de la mano de obra haitiana. Por supuesto, habría que agregar los factores culturales, religiosos y de otra manera. Pero hay un ejemplo interesante. En Cuba, al caer la dictadura de Machado en 1933, se sacaron de Cuba los jamaiquinos y haitianos que cortaban la caña, y desde entonces, cubanos son los únicos que la cortan, ya sean blancos, mulatos o negros. No es verdad que esto es un trabajo solamente para negros, como dicen algunos. Muchos blanquitos han estado cortando la caña en Cuba desde el año 1933. Hoy día, somos los dominicanos los que traemos haitianos. A través de visas que dan unos cónsules dominicanos en Haití, que se hacen millonarios de la mañana al día por la gran cantidad de visas en exceso de las que están suportadas. También por el dinero que reciben los militares para permitir que crucen la frontera. Es decir, somos nosotros, los dominicanos, los que lo traemos. Por supuesto, hay una gran presión en Haití para migrar, por razones de orden político y de seguridad, con ese asunto de las bandas. El propósito de revivir ese artículo mío de hace 17 años es para que discutemos el tema de la presencia de la mano de la haitiana en nuestro país con mayor seriedad. No con el corazón, sino con el cerebro. Y que podamos, entonces, tener criterios más claros y objetivos, los costos y los beneficios de la presencia de la mano de obra en nuestro país. Que pasen muy buen día.